Nuestra gran misión es aportar una enseñanza de calidad de una manera integral. Aspiramos a una importante educación de calidad. Formar jóvenes y adultos, otorgarles una capacitación técnica. Y bueno, tomamos la decisión acertada de hacerlo. Se planteó esta posibilidad donde nos abrió las puertas el INET y la fundación del Banco San Juan. Hemos podido acceder y solicitar tecnología de vanguardia para tener en nuestro instituto y a su vez capacitación para nuestros docentes y profesores. O sea, generamos distintos aspectos en la escuela de mejora y eso nos permite de alguna manera llegar a los chicos e introducir lo que es la parte de informática o la parte tecnológica de herramientas TIC en el aula. Decidimos actualizar nuestra sala de computación FIJAX. Pedimos un aula móvil con 30 netbooks, con pizarra interactiva, con proyector, con una computadora para el docente. Entonces, el poder contar con esta herramienta de aula virtual móvil donde los chicos puedan trabajar en el día a día nos agiliza los procesos y nos permite que el accionar de estas formaciones sea mucho más efectivo. A raíz de la llegada de todas estas tecnologías, la forma de comunicarnos ha cambiado y también necesitamos desde las instituciones educativas darles a los chicos las herramientas que les permitan usarlas de la manera adecuada. Los chicos están absolutamente motivados. Creo que ha sido un punto de inflexión en la medida que podemos disponer de esta tecnología para enseñar cómo realmente queremos y cómo el siglo XXI lo está demandando.